No se puede tener más en la vida, no se puede. Me desprecias porque vivo en barrio pobre, tú bien sabes que es herencia del destino, no he podido conquistar nada en el mundo, ni los sueños que tuve desde niño. Tú has vivido todo el tiempo en la oculencia, pero nunca has conocido un buen cariño, pues tus padres te cuidaron de tu vida, y por eso...